¡Aló! Bueno, hola. ¡Ah, bueno, bueno! Volumen político. Muy buenas noches, mi querido amigo de TN. ¡Feliz feriado, puente para todos! Es la hora de infraestructura más grande del kirchnerismo, es el feriado puente. Ustedes saben bien que conmigo los periodistas siempre van a tener un puente al poder. ¿Cómo andan tanto tiempo? Muy bien. ¡Qué descareñados que andan conmigo! ¡Ah, me paso horas frente al televisor comiendo aceituna y ni una sola vez por día me mencionaron! Antes, por cada carozo que iba dejando en el plato, lo escuchaba una vez, músculo político esto, músculo político aquello, qué madrugador, qué trabajador, ahora nada de nada, será de Dios. ¿Se acuerda cuando usted armó la colimba de gabinete y que todos a las 7 tenían que estar engominados, peinados, listos para reportar? Y duró lo que una aceituna... La única vez que en estos 4 años se trabajó temprano en la Casa Rosada, sí. ¿Se trabajó? Pero bueno, se trabajó... Y cuando estaba yo, sí, bueno. Ah, no se notó mucho. Alberto llegaba tarde, 10 de la mañana, más o menos, cuando se le pasaba el pedo, pero bueno. No, no. ¿Cómo va a decir eso? Usted le daba media luna a la periodista, eso fue lo único que se vio. Sí. Escúcheme, pero... ¿Cómo va la rebelión de los gobernadores contra el kirchnerismo, que vienen prometiéndola, digamos, hace 15 años que vienen para rebelarse? ¿Cuándo llega? Bueno, el otro día... Está llegando. Me estuve sacando fotitos con Uñac para que reviente bronca la Corte Suprema de Injusticia. Y de esa manera, Diego, vos no digas nada porque no queda bien decir esto en público. Pero de esta manera le estoy enviando un mensaje a Cristina porque le estoy diciendo, Crichu, querida, ofréceme la vicepresidencia porque si no agarro todo este armadito de gobernadores que tengo en el bolsillo, me voy con el pichichi. ¡Hopá! ¡Pichichi! Esto es política. Es más viejo que el retorno esto. Inflar una candidatura ficticia, presidente, para después pasar por ventanilla y cobrar una vicepresidencia real. Es el tiro de arco, que va a la parábola y tira para... Lo dije al aire, bueno. No importa, total. Muy sincero. En este país la impunidad se perdona. ¿Acaso no lo que anda haciendo Gerardito Moral en la vereda enfrente? Bueno, él dice, sí, efectivamente, quiero ser presidente. Todo el mundo lo dice, bueno, pero vicepresidencia estaría bien. Bueno, no hemos copado haber ganado una elección. No cualquier peronista levanta la copa en una situación tan adversa como esta. Entonces, por eso yo les digo, no me subestimen. Este tucumano, acá con la fuerza del interior, no le sobra nada, muchachos. Ni a Massa, ni a Guado, ni a Axel. A ninguno le sobra nada, como para andar despreciando. El afiche de Scioli dice, que el peronismo vuelva a enamorar. Está toda la ciudad de Buenos Aires empapelada de Scioli con Tolosa Paz, que el peronismo vuelva a enamorar. ¿Cómo se hace? Y bueno, está claro, yo creo que, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque aparte es el peronismo que fue parte de este gobierno. ¿Qué es parte de este gobierno? Bueno. Si don Lito, lo que pasa. Bueno, está bien, no sean críticos. ¿Por qué son así? ¿Usted? Es verdad. ¿Usted también? Está tosiendo, Bazzam. Sáquelo. Se pone nervioso. Del aire. ¿Para qué viene si no está recuperado? Me obligan, me obligan. Gracias por... Me obligan, maestro. Les tengo que dar un jarabe, pero está interrumpiendo todo el tiempo. Queremos seguir un discurso y este tose, tose. Por ahí le conviene, ¿eh? Por ahí le conviene que no se entienda lo que dice. Estas voces, como dice de León, denle una banana, ya está. ¿Qué qué? Denle una banana, por favor, este gorila. Sáquenlo. Denle un placo de aceituna. Interrumpe, interrumpe. Le digo, Manzura, hay gente que está pidiendo el acrílico, ese que se paraba de la época del COVID. No discriminé. No tenemos problemas con el amigo Osvaldo, pero ¿por qué no ponen el acrílico? Marisco, por favor. Están poniendo el acrílico. Bueno, por favor, así va a contagiar a todos. Bien. Vamos. Bueno, así que, bueno, poniendo esta balaganza, quiero meter un par de diputados y mi cara en la boleta. Y si no, me corto solo y le resto tres o cuatro puntitos, como dice el gringo Schiaretti. Es así. Otro peronista hábil para negociar bajarse. Sí, porque hoy sí, si son solo cuatro, con tres o cuatro puntos puede herir de muerte un proyecto. Es así. Así que hay que cobrar cada punto carísimo. Acá estamos esperando el llamado, ¿eh? No sé si me presento o no me presento. Muy bien. Gracias, Manzur. Bueno, Diego, un abrazo grande, ¿eh? Abrazo. Adiós.